un saludo muy especial a todos ustedes colegas desde el bienvenido sea este nuevo vídeo tutorial que vamos a ver el día de hoy vamos a trabajar con la función el capítulo 17 función si error que es una función que se utiliza pues para evitar que nos salgan estos errores que ven aquí a veces que hacemos en las funciones en las búsquedas y en otras cosas más que a veces nos aparecen estos errores que aparecen que el ese no nos no los toma que dice la función cierro insercer intercepta y controla errores de una fórmula si el error devuelve un valor que se especifique si una fórmula le evalúa como un error en ese caso es lo que hace la función vamos a ver qué nos dice el fx de esta función vamos a función lógica y función si error dice devuelve el valor si el error si la expresión es un error y el valor de la expresión o no lo es eso es lo que hace la función cierro y vamos a ver cómo la trabajamos listo entonces tenemos igual si error entonces vamos a hacer la siguiente manera el primer valor dividido por el segundo cierto punto y coma si nosotros abrimos comillas y damos un espacio abrimos y cerramos comillas cerramos paréntesis no sucede nada pero si arrastramos que pasa esas comillas en blanco nos permite a nosotros que no se puede interpretar nada no se puede escribir nada eso es lo que uno hace con la función si error con ese espacio cuando aparecen las comillas cierto aquí pueden ver que aquí apareció si le ponemos por lo menos un ejemplo vamos a ver arreglar vamos a ver si lo toma miren qué no sucedió nada aquí y si arrastramos ahí aparece arreglar porque porque ha encontrado un error en la función que estamos aplicando en este momento eso es lo que ella hace y así ustedes lo pueden hacer esa es una manera también tenemos el otro método que es igual si error que se coge el valor cierto punto y coma comillas espacio comillas y cerramos y entra ahí está y seamos hacia abajo arrastramos vieron que vuelve aparece en blanco porque no le estamos dando una orden o una condición que queramos que queramos que aparezca en la segunda cierto en el valor de si error como ustedes pueden ver eso es lo que ella hace y ustedes pueden colocar lo que ustedes quieran aquí por lo menos este por lo menos que sea organizar tienen que no aparece y se arrastramos hacia aparece y esa manera es como uno puede aplicar la función si error también se puede aplicar con otras funciones contar buscar y más adelante vamos a conocer de qué manera lo podemos hacer con la función si error fácil rápido y sencillo colegas de cel espero que este vídeo les sirvió mucho no olviden de dejarme abajo en la cara comentar cualquier que tuvo alguna que tengan suscríbete dale like compártelo recuerda nuestro lema es cuando tu conocimiento le mando un fuerte abrazo y hasta pronto